El gobierno de Michoacán está concentrado en generar las condiciones para que haya una cultura de la legalidad y cumplimiento de la ley. Y lo que tenga que ver con asuntos de justicia deberá ser resuelto por la Procuraduría General de la República, recalcó el encargado de la Política Interna del Estado, Jaime Darío Seguera. Nosotros nos concentraremos como gobierno en generar las condiciones para que haya una cultura de la legalidad, de cumplimiento de la ley y todo lo que tenga que ver con otros asuntos, pues que lo resuelva la propia Procuraduría. Al ser cuestionado sobre la consignación de Rodrigo Vallejo por el delto de encubrimiento y la aparición de Salma Carrum, alcaldesa de Páscoro, en un nuevo video con un integrante del crimen organizado, Jaime Darío dijo que estos videos no afectan a su partido. Este no es un asunto que tenga que ver con colores, es un asunto que tiene que ver con la legalidad. Y en todo caso hay que preguntarle al presidente del PRI. A pregunta expresa sobre si la consignación de Rodrigo Vallejo, quien hasta hace unos días habitaba en casa de gobierno, conllevaría a una investigación de la actual administración, dijo que debe ser la autoridad quien defina. La PGR es una institución confiable y ellos dirán qué es lo que determina, qué es lo que prosigue. Muchas gracias chicos. El funcionario estatal dijo que hasta el momento ningún alcalde o funcionario estatal de su partido ha denunciado ser víctima de amenazas por parte del crimen organizado. Para Cansar TV, Sandra Saenz.